Ustedes hoy tuvieron, tanto los chicos como los docentes, actividades de capacitación y de competencia en una biblioteca de dibujo técnico, que nos comentábamos recién en relación a cómo se fue perdiendo después de la ley federal el dibujo técnico y de qué manera tenemos que recuperar en las escuelas técnicas de todas las orientaciones. Las actividades que se hacen hoy en las escuelas como la actividad de dibujo técnico tiene que ver justamente con la apertura a todos, en este caso, en la escuela vírgula lo hablamos con Manuel, pensamos que es fundamental que las escuelas sacropecuarias se incorporen con los contenidos relacionados con el dibujo técnico, justamente porque son, ellos me lo confirmaban, las que menos tienen en su formación federal. ¿Por qué? Porque se dedican específicamente el dibujo técnico. El resto de las escuelas tienen la facilidad de trabajar en su caja curricular con el dibujo técnico, justamente porque es un hallazgo indispensable para el desarrollo de cualquier técnico recibido en las orientaciones del dibujo técnico. Y por otro tanto, también a la empresa, que siempre me decían estar presente, acompañando en la entrega de material, en el equipamiento, en la capacitación. Por lo tanto, y para terminar, en esta actividad de la escuela de las orientaciones del dibujo técnico, están todos los organismos que tienen que hacer suyo el proyecto del país. Primero, los alumnos, que son el objetivo fundamental, los docentes en su formación, la institución de la que organiza esta actividad de los gobiernos en compañía del Estado, y por supuesto, las empresas privadas que hacen realidad dentro de esos seis componentes que Argentina crezca en este caso santa y mejora sobre todas sus formaciones de chicos. Así que, muchas gracias por la invitación, por la organización y a todos los chicos que participaron a aplicar estas tareas y a profundizar el dibujo.